¡Suscríbete! Gracias por estar aquí, estoy súper curioso contigo con algo. ¿Por qué? Estaba mirando este CD tuyo y dice ahí en Chula 3.1, ¿por qué? Sí, bueno ahí en Chula es porque, tú sabes, allá en España esa palabra se usa mucho, qué chula eres, Anitza, eres muy chula, pero no es chula en plan ofensivo, sino chula de qué atrevida, cómo te atreves a hacer estas cosas, me preguntaron, pero me dijeron, pero tú eres muy chula, tú coges de repente, dejas tu género musical y quieres dedicarte a la bachata. Aquí también Chula se utiliza así. Claro. Y chulísima. Sí, entonces yo les dije, pero claro, pues sí, me dedico a la bachata porque es un género que me llama y que me siento súper a gusto. Y luego lo del 3.1, como ya me has preguntado, eres el primer comunicador periodista que me hace esa pregunta desde que llegué a Dominicana. Bueno, lo tomo como un elogio entonces. Sí, podría ser muy curioso. Sí, pero eso me gusta, porque para eso estamos aquí, para que me hagas preguntas. Ay, bien, te pongo rojo. Me encanta, pero me encanta, claro que sí. Entonces, mira, el 3 es porque el amor a... Lo primero, mis seguidores. Sí. Lo segundo, mi género musical. Y lo tercero, el amor a la música, a mi género, a la bachata. Y el 1, pues imagínate qué puede ser, porque soy la primera bachatera española. Claro que sí, por supuesto. Y cómo te... Bueno, me imagino que has cantado hoy en España el género de la bachata. Sí, claro. ¿Cómo te recibe tu gente en España con la bachata? Bueno, tengo que decir que España es quien me dio el empujón a venir a Dominicana, porque la comunidad dominicana allí me apoya muchísimo. Yo cuando decidí dedicarme a la bachata, cuidado, con muchísimo respeto, me rodeé de dominicanos que ya antes yo tenía amigos dominicanos. Y bueno, empecé a picar aquí, allí, allí, a preguntar, a informarme. Y di con mi gran productor el cheque, que es quien me hace estos arreglos maravillosos. Muy bien. Y me introduzco en la bachata así, de esta manera decido dejar mi género y quiero hacer un ritmo latino. Elijo este género musical que me encanta y que me siento muy identificada con él. ¿De los bachateros dominicanos con quién te identificas? Me gusta mucho Juan Luis Guerra, pero también me gusta Fran Reyes. Es que es una bachata, la de Juan Luis Guerra es una bachata diferente a la de Fran Reyes, a la de Antoni Santos. Muy romántica, muy suavecita. Bachata rosa, ¿cómo se llama? Bachata rosa, claro que sí. Y Fran Reyes tiene unos temas que hay que cortarse las renas. Guau, pero son preciosos, de amarga, de amarga, igual que Luis Miguel de la amarga. Por cierto, el otro día estuve con ellos. Sí. Ellos están haciendo gira por España. Ok. Sí, allí les conocí. ¿Ves? Ellos se van a España, yo me vengo a Dominicana. Y tú vienes para la República Dominicana, por supuesto. Estamos repartidos. Ellos ganando euros y tú ganando dólares o pesos. Ellos ganando euros y yo no ganando nada todavía. En promoción. Yo estoy creciendo ahora, estoy en promoción, pero yo espero ganar lo que tenga que ganar. Y si no, que sea lo que venga, que tenga que venir, pero que venga bien, y si no, que se quede ahí. Excelente. ¿Qué tiempo te quedas en nuestro país? Un mes. ¿Llevo cuatro días? O sea, que ya, perfecto. O sea, ¿qué ahora qué te falta aquí? Me falta estar con mi agrupación, haciendo fiestas, presentaciones, pero se está coordinando todo. Estamos haciendo un media tour precioso. Llevo cuatro días, pero súper intenso. Están saliendo más cosas de lo programado. Excelente. Y eso me encanta. Qué bueno. Anitza, redes sociales. Redes sociales. Estamos en Facebook, como Anitza Isabel. En Facebook, también en mi page, como Anitza Music. En Twitter, en Instagram también, en mi canal de YouTube, como no, pues pueden poner Primera Bachatera Española, o Anitza Isabel, o Anitza, y ahí salgo yo. Excelente. Ahí vais a poder ver todos mis trabajos. Bueno, un beso grandote para ti. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por invitarme. Quiero pedirte que cantes aquí, porque queremos ver a esta española, la primera española cantando Bachatera. ¿Acapella? Ahora que lo dice. ¿Puedes hacer un poquito acapella? Sí. Pues dale, a ver. Fue como hechizo lo que pasó. Un amor veló mi corazón. No pude ponerle condición. Pero si acaso no soy igual, no piensen mal. Si fue hechizo, no fue hechizo. Eso que me importa ya. Oye, tremenda voz, bellísima voz. Y ahora sí te invitamos a pasar al escenario. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Manuel. Gracias, muy amable. Gracias. 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 Si fue chido o no fue chido, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser. Si fue chido o no fue chido, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Si fue chido o no fue chido, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Si fue chido o no fue chido, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!